Esta vez vamos a hacer un encapsulado que está ahora muy en tendencia y son encapsulados de color y encapsulado de glitter con gota de leche que se llama hombre, ¿vale? en leche. Hemos puesto ya los moldes para hacer unas formas más almendradas, punta, ¿qué vas a hacer? Oval. Oval, ¿vale? Entonces se va a quedar más cortita, ¿verdad? Ha puesto el molde ya cerrado en punta y se va a quedar más cortita para realizar una ovalada. Vale, hemos arreglado la cutícula, superficie, ¿has puesto deshidratador, tesoro? Sí. Vale, pues ahora vamos a poner el primer que ya lo ha puesto la chiquilla y ahora va a poner base. Vamos allá. ¿Veis los moldes que rectitos están y que...? Muy bien. No te lo hago. Muy bien, aplicamos la base. Y luego vamos a secar sobre 30 segundos si la lámpara es buena y nueva. Si tenéis una lámpara un poquito inferior, pues un minuto, un poquito más de tiempo. Siempre capa fina, presionando el lecho de la uña, no se pone sobre el molde, solo sobre uña natural. Presionando ahí, muy bien. Las bases son como cinta de doble cara, ¿vale? Y los primers sin ácido también. Son los encargados de que el producto que pongamos encima se adhiera. Los primer y el deshidratador es para deshidratar la uña. Vale, secamos unos segundos. Vale, chicas. Ahora vamos a hacer en una de las uñas una capa base pincelada porque queremos adherir unos glitter muy finos. Poca capa, ponemos sobre el lecho, pero también en la parte de abajo del molde, creando la forma y una capa finita, vamos a hacer la silueta de la forma oval, o la que quisiéramos realizar en este caso. Estamos hablando de una oval. Siempre recordar que la capa base tiene que ser finita porque los trabajos que hacemos arriba de encapsular, francesa y construcción van a llevar grosor. Entonces, las capas base tienen que ser finitas. Vale, ahora mientras ella va realizando la base, veis como ahí presiona más en la uña natural, pero luego cuando llega al lecho ya lo hace, perdonad, cuando llega a la extensión lo hace más suave. No presiona, simplemente realiza la forma. ¿Veis como no aprieta todo el pincel y trabaja más con las esquinas del pincel? Ok, muy bien. Ahora, mientras ella va secando, realizando la base en la otra uña, os voy a mostrar diferentes glitter. Vale, mirad, por ejemplo, el glitter más finito, este primero que os voy a mostrar, es purpurena que nosotras llamamos. Luego tenemos este naranja que es un intermedio y aquí tenemos como si fuera una mezcla de purpurina y confeti. Si os dais cuenta, en la tapa se queda adherida el glitter, pero los confetis o los espejitos más grandes se quedan como sueltos. Por eso ya te está diciendo el producto que se va a pegar en la capa de inhibición, en el sudor, ¿vale? Que desprende el producto que no se cura, ¿vale? Entonces, todos estos productos más finitos como glitter, con el dedo sobre capa de inhibición, va a ser suficiente, se va a pegar. Pero cualquier elemento un poquito más grueso necesita una capa fresca, sin curar, añadir el glitter y luego secar. ¿Está claro? Vale, pues vamos a ver porque ahora ella lo va a realizar en un momento. ¿Está haciendo las dos capas base? El trabajo, si fuera una persona real, sería que tú haces la mano izquierda, haces la base y secas, y mientras estás con la mano derecha, mientras la izquierda está secando, estás realizando este trabajo en la mano izquierda. ¿Vale? Trabajas alternativamente las dos manos. Una seca, mientras en la otra estás trabajando. No se pueden hacer todas las bases a la vez. A ver, hay geles también, constructores más rígidos, que no se mueven y te lo permiten el trabajar. Pero las clientas se menean mucho, las bocas de las lámparas son muy estrechas, hay gente que le sudan las manos. Entonces, si tú te encuentras con esa serie de problemas, es mejor realizar las uñas alternando una a una, una mano y otra mano. Para no parar. Tú, mientras estás trabajando una mano, la otra está secando. ¿Veis? Están haciendo formas ovales. Muy bien, ahora secaríamos. Muy bien, seguimos, ya ha salido de lámpara y el gel ha curado completamente, pero tiene capa de inhibición pegajosa. Entonces, la confi va con el mismo dedito, con un aplicador, como queráis, lo que tengáis, va a ir añadiendo, haciendo presiones y se va a adherir. El producto es sobre el residuo pegajoso. Puede saturar más o menos, como cada una le guste y le apetezca. Como es un glitter fino y un confeti fino, veis que se está pegando sobre la capa de inhibición. Si el producto fuera más grande de lo que estás encapsulando, como ahora luego ella a continuación, si le apetece poner y le gusta, va a añadir un confeti más grandecito en dorado, no se pega sobre capa de inhibición. Y menos si yo ya he cubierto y estoy haciendo impermeable, es decir, yo ahora mismo estoy dejando sin capa de inhibición esta primera sabanita. ¿Cómo se me va a pegar el confeti que voy a poner detrás? Si yo he agotado la capa de inhibición, con nada, solo con gel que vuelva a añadir en la zona donde yo quiera de clear. Entonces, ahora ya coge otro poquito de clear y donde le apetezca que haya esos confetis más grandes, le añade donde le apetezca. Hemos dicho que la construcción que vamos a hacer, lo que más se va a ver son todos los laterales, es decir, la corona de la uña. Entonces, todo lo que yo ponga en el centro no se va a ver. Entonces, si ponemos confeti o ponemos lo que sea, que se vaya a ver en todo el contorno lateral, si no es inútil lo que estamos haciendo. Este gel que estemos poniendo ahora tiene que estar en forma de hilo, si presionamos mucho se va a mover, no tienes que rascar la superficie, tiene que ser muy volátil, ¿vale? Como muy superficial. Es como si pusieras unas gotitas, imaginándote que es pegamento, para depositar encima el gel. ¿Ves? Ahora está poniendo ella un confeti más grandecito y se va a ayudar de ese gel fresco. Una vez ha puesto ese gel fresco, antes de construir, ¿qué tiene que hacer? Secar, para que eso solidifique, ¿vale? Para que cure y se quede completamente adherida a la sabana de la uña, a la base pincelada. Se resiste, ¿eh? Se queda imantado en el pincel. Por eso, cuando queremos hacer sabanita, ¿vale? Ahora os voy a mostrar este, mirad. Este de cerquita, por ejemplo, tiene como una mezcla, ¿veis? Esa es su tapa. Y este tiene una mezcla. La próxima vez, por ejemplo, yo que lo he probado, simplemente con el dedo, quizá en la capa de inhibición, ese, el del centro, sería suficiente, se pegaría. Para que no sea tan costoso pegarlo después, ¿vale? Porque en la misma tapa se ve que tiene buena adhesión. Una vez has cubierto toda la extensión, como a ti te guste, secaríamos. Vale, secamos. Y ahora, cuando pase el tiempo, ya hemos hecho una base pincelada y con encapsulado de confeti un poquito más grande. Ahora nos quedaría la construcción con un tono lechoso. Ok, seguimos. Vale, tenemos un blanco lechoso, que es un blanco traslúcido, que tiene una cobertura media. En el mercado hay muchos lechosos diferentes, es decir, unos más desnatados que otros, ¿vale? Para hacer un hombre, hay dos formas, por ejemplo, bueno, habrá varias, pero os voy a contar dos, y una de ellas es hacer una capa base pincelada sobre este encapsulado que yo le llamo sábana. Extendemos bien, con una cantidad media no lo puedes hacer demasiado fino, porque sí que tiene que ver que todo el contorno esté turbio, es decir, que se note que le has puesto como un velo por encima, ¿de acuerdo? No se tiene que notar transparente completamente como si lo hiciéramos en clear. Entonces, tiene que tener una capa media, no fina como una capa pincelada. Luego, sin secar, sin secar, haría una perla de construcción, dejando más producto en el centro, como si fuera una uña almendrada. Tiene que tener un poquito más de bombatura en el centro. Por ejemplo, esa capa primera que ha puesto, no la secaríamos, le haríamos la construcción seguida de esa capa base pincelada sin secar. Eso es la primera opción. Pero si a ti, cuando tú vas a limar esa forma, no controlas hacer el hombre y hacer la forma con el lápice y el estrés adecuado, te aconsejo que hagas primero una capa base pincelada media de cantidad del tono lechoso, lo seces y a continuación hagas capa base pincelada sin secar y seguidamente una construcción dejando la altura en el centro. La uña oval no tiene mucho ápice. Vale, gírale el dedito un poquito para que haga un poquito de pancita. Y así el hombre y el lechoso también se va a la parte del centro, ¿vale? También os podéis ayudar con eso. La cobertura del hombre también hará que tenga más cobertura o menos. Secamos. Si en tu primer intento de construcción no consigues realizar ápice, zona de estrés y que haya un hombre lo suficientemente marcado, puedes hacerlo en dos veces. Porque si te entretienes mucho, el producto se va a montar en las zonas laterales de la piel y vas a tener luego levantamientos. Vale, entonces al principio cuesta más controlar el producto y os explico diferentes posibilidades. Cuando ya manejes bien, pues te saldrá la primera. Vale, como podéis observar, ahora se ve un poquito más sombreado el hombre, la lechita un poquito más en la zona de arriba y los contornos un poquito más suaves, ¿vale? De eso se trata. Ahora quitaríamos el molde, limpiaríamos y limaríamos. Despacito, apretamos, quitamos hacia abajo para no dañar, eliminamos residuo pegajoso, limpiaríamos y limaríamos. En el próximo vídeo vais a ver la otra opción de hombre con color, ¿vale?